Desde chiquito que jugué yo a la pelota. Pateaba latitas, piedritas. Mis hermanos en cambio jugaban a la muñequita. Había uno que tenía el pelo largo. Yo conocí a Eslovenia gracias a hacer la película Corazón Valiente. Viste que eran todos esloenses. Sí, pero igual viste a mí mucho las películas violentas no me gustan. Porque son muy agresivas. Y nada, no me gusta la violencia. Mis hermanos querían venir. Porque sabían que le iba a levantar con pala. Iba a tener mochaguita, auto, minita. Pero le dije lo que se queda. Yo después le llevo un par de botines, remeritas. Así se me deja andar romper la bola. ¡Buesa! Me saco un moco. Eh, nada, ¿qué te iba a decir? Yo estoy parando en una vecindad. Es tipo del chavo del ocho. Acá hay rusos, judíos, negros, mexicanos, de todo un poco. Nos tratamos bien. Nos queremos mucho. Es una bonita vecindad. La comida es una mierda. Pero bueno. Cuando uno tiene hambre, viste, hay que comer cualquier cosa. Otro no queda. Más acá en el frío. Obvio, papá. ¿Qué te pensás? ¿Que estoy solito? Pero igual no voy a hablar. Vamos a dejarla ahí. Porque si no se me va a dar un quilombo. Me van a caer a trompadas. Así que nada. Dejala ahí. Chau. Un camión, eh. A fin de año voy siempre. Como que me esperan con los brazos abiertos. Bah. Mejor de hecho esperan que les lleve algo. Regalo. Este me lo enseñó el gordo. Hay un cartel que dice a mil metros fin de banquina. Y a los mil metros, banquina se murió. Eso no se discute. El mejor lejos soy yo. Antes lo hacía para poder alimentar a mi familia. Ahora que soy multimillonario les mando un cheque de 5 mil euros por semana y a la mierda. Que me acuerdo. Había una placita que estaba buena. Obvio que me gustaría jugar un mundial. Pero nada. Yo les dije que no a grondonas. Porque. Nada. Me gustaría darle la oportunidad a los otros chicos. A los que empezaron de abajo. Me pone muy contento y nada. Me pone feliz. Que puedan cumplir sus sueños. Oliver Alton. De los super campeones. Puff. Tengo un montón para contarte. Pero bueno. La que se me vino a la mente es la más graciosa. Viste. Una vez. Viste. Estábamos con los pibes. Con los chicos. Y íbamos. Íbamos a ir. Viste. En el cabaret. La queríamos poner. Y ninguno tenía plata. Y el gordo estaba re loco. Re caliente. El gordo. Viste. La tiene chiquita. Pero. Pero. Bueno. No importa. Eh. Y nada. Y el gordo. Viste. La quería poner. Y. 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 Me acuerdo que se subió. Se subió por la reja así. Y se cayó con el gordo. Viste. Y cayó al piso. Y rompió toda la cerámica. Viste. Qué. Qué hijo de puta. Cuando me enteré. No lo podía creer. La verdad que se me cayó un ídolo. Yo pensé que era hombrecito. Pero. Bueno. Nada que ver. Me equivoqué. Es bien putito. Pero. Nada. Yo no. No prejuzgo a nadie. Pero bueno. Hay que tener cuidado. Capaz que tiene sida. Sistema único de boleto electrónico. Les mando un beso grande a todos los que me conocen. Nos estamos viendo pronto. Cuídense. Y. Hacen las nex 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 nex. Hay dicho. Chau en es loáquo. ¡Gracias!